Amigos de Plano Informativo, por fin llega a San Luis Potosí una de las obras más exitosas 2 más 2 con grandes actores. Adal Ramones, Consuelo Duval, Mauricio Islas y Mónica Dion aquí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Hay que disfrutar de esto. El premio al arquitecto del año 2017 es para... ¡Abre el sobre! ¡Adrián Caballero y Tomás Pérez! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Definitivamente este es el sueño de tu arquitecto! ¡Gracias por tantas caras conocidas, tantos amigos el día de hoy! Una puesta en escena que relata de una manera sutil, cómica y a la vez cruda la vida de las parejas swingers. Los cuatro actores interpretan a dos parejas casadas de clase alta, quienes tras lograr un éxito se reúnen en una casa para platicar. Es ahí donde el matrimonio conformado por Consuelo Duval y Mauricio Islas revela su gusto por tener relaciones con otras personas. La pareja conformada por Mónica Dion y Adal Ramones, quienes reflejan que son conservadores, se quedan atólitos ante tal revelación. ¡Claro que es broma, Julieta! ¿Sí o no, Tomás? ¡No! ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Les estamos diciendo la verdad! ¡Ay, lo voy a hacer, hombre! ¡Es en serio! ¡Es verdad! ¡Hacen intercambio de pari! ¡Ay, lo están diciendo en serio! Tomás se siente genial, yo me siento genial, nos sentimos genial juntos. ¡Hace cuenta que una puerta se te ha! Si bien es una obra para el entretenimiento, logra hacer reflexionar al público acerca de la importancia de la amistad, el respeto y la confianza en las relaciones de pareja. A ver, ilústrame, Silvia. Según tú, a Julieta y a mí nos hace falta aquí. Nos hace falta... un poco de... de vida para el cuerpo. ¡No! Pues es así como a lo largo de dos horas aproximadamente, estos grandes actores, Adal Ramones, Consuelo Duval, Mónica Dion y Mauricio Islas, a través de sus divertidísimas interpretaciones y vivencias de pareja, Swinger, lograron mantener cautivo al público potosino, quienes los recibieron con grandes carcajadas a lo largo de esta gran historia. Yo soy Edna Hernández, te invito a visitar la página de planoinformativo.com. Recuerden estar al pendiente de cada una de las diferentes redes sociales que tenemos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!